¿Qué es el diseñador gráfico? Es un sueño para conseguir la meta de poder llegar, no quiere decir que sea esta temporada, lo vamos a intentar, pero es un sueño de llegar a segunda vez. De forma subliminal está expuesto en el cartel por Pablo Romero. No quiere decir que este año vamos a subir a segunda vez sí o sí, no. Es el sueño que nos marcamos, esta directiva. Igual que nos marcamos el sueño de poder llegar a tercera edición, que por fin lo conseguimos. Bueno, deciros que la campaña ya finaliza, la campaña anterior finaliza el día 2 de noviembre. Esta campaña comienza hoy mismo, el día lunes, hoy mismo empieza. Va a corresponderle a 13 partidos. Como muchos dicen, 12 más 1, pues 13 partidos. Y finalizará el viernes 4 de enero. Finalizará, creo que es antes del partido Jerez, si no me corrige Álvaro, Jerez con el Utrera. Creo que finaliza ahí. Exactamente. Entonces, los precios, lo voy a dejar para el final, los precios, porque quiero deciros un resumen de la campaña anterior. Muy breve. La campaña anterior, que termina, como he dicho antes, el día 2 de noviembre, pues está estipulado con los socios de tribuna. Se renovaron 890. Se recuperaron de años anteriores a 47 socios y tuvimos altas nuevas de 132. Un total de 1.069 socios en tribuna. Puedo daros la lista, la reseña por adulto, premio juvenil, pero no voy a ser tan extensivo. Ya lo tendréis en lo que os va a distribuir Álvaro. Ya lo tendréis ahí. En fondo sur alto tenemos renovado 1.027, recuperado de años anteriores a 60 y altas nuevas 168, lo que hace un total de 1.255 socios. Preferencia alta, 190 renovados, recuperados de años anteriores 16, altas nuevas 37, un total de 243. De cantera tenemos renovados 165, recuperados 30, altas nuevas 104 y total general 299, lo que indica que hay un total general de renovados de 2.272, recuperados de años anteriores 153, altas nuevas 441 y hace un total de la campaña anterior de 2.866 socios. Con lo cual no hemos llegado a los 3.000 socios que nos habíamos propuesto. Es lo que queremos conseguir con esta nueva campaña de Únete a Nuestro Sueño. Queremos conseguir estos poquitos socios que nos quedan para llegar a los 3.000, es lo que queremos conseguir. Esperemos conseguirlo. Y ahora paso a detallaros los precios que van a regir para esta nueva campaña. Que explico que no es que sea una prolongación de la campaña anterior, los señores que se apunten, señores, señoras, señoritas, niños, los que se apunten ahora a esta nueva campaña, vienen ya a formar parte de como nuevos. Es decir, no conservan su número anterior ni su asiento, porque ya eso se termina el día 2 de noviembre. Entonces los precios son, de adultos van a ser 95 euros, de juvenil van a ser en tribuna 30 euros y en infantil en tribuna 20 euros. Preferencia adulto van a ser 80 euros, juvenil 25, infantil 15. Y de gol sur van a ser adultos 55, juvenil 20, infantil 10. Esto indica que el carnet de adultos para estos partidos, el partido le saldrá a 7,30 euros en tribuna. El juvenil le saldrá a 2,30 y el infantil le saldrá a 1,53. En preferencia al adulto le saldría el partido a 6,10 euros, 6,10 céntimos, perdón, de euros. El juvenil le saldrá a 1,92 y el infantil le saldrá a 1,15. En gol sur el adulto le saldrá el partido a 4,23, el juvenil a 1,53 y el infantil a 0,76. Yo creo que para ver un partido de fútbol de tercera edición con estos precios creo que está suficientemente, digamos, barato para lo que exige una tercera edición. Pero los condicionantes son los condicionantes y hemos creído oportuno establecer estos precios. Ya comento de que finaliza el día 4 de enero previo al partido Jerez con el Utrera. Y eso es lo que os puedo decir. Si alguien quiere alguna pregunta, pues ahora os van a distribuir la campaña del socio anterior. Porque he denotado que hay muchos socios que preguntan por redes sociales cómo ha sido la campaña anterior y cuál ha sido su parámetro de socio. Pues si tienen a bien, pues pueden ir a la oficina y ahí se les da el detalle. O bien por la prensa, que yo pienso que lo tienen ahí, lo podrán divulgar, pues ahí tienen el detalle. Para que vean que todo lo que podemos poner en presencia y en transparencia, pues aquí lo tienen. Así que yo por mi parte deciros que el cartel os lo vamos a mostrar ahora al final para que le hagáis la foto y lo veáis. Y por mi parte animar a los socios a que se hagan, a que se unan a este sueño y que sean capaces de que este club pueda tener más socios. No yo digo 3.000, sino más de 3.000 que lo podemos conseguir. Así que nada, esas son mis intenciones. Yo, Pedro, sinceramente te digo que en realidad no sé, hablamos siempre en la Junta de por qué no conseguimos el enganche total de la afición. Yo no lo entiendo porque el equipo está compitiendo arriba. Ahora mismo estamos a tres puntos del cuarto, a tres puntos del tercero y a cinco del líder. O sea, un equipo que es primerizo en esta tercera división no creo que se le pueda pedir. Se le puede pedir más, claro que se le puede pedir más. Pero nosotros hemos dicho que vamos a ir con paso tiento, con piano a piano, que falta mucha liga todavía por terminar, por concluir. Que el Sanluqueño empezó en esta fecha, estaba el 15 creo recordar, o el 15 o el 12. Y al final fue el que quedó cuarto y terminó ascendiendo. Nosotros no nos hemos puesto la meta de querer ascender a toda costa. Nosotros hemos dicho vamos a competir para estar en lo más alto. Una vez que consigamos estar en lo más alto, pues ya se verá lo que llega. O sea, el enganche de los socios, de los aficionados futuros, no consigo. Y bueno, yo lo digo que cuando se me pregunte, cuando se dice, cuando se dice por redes sociales, pero que alguien me lo explique, ¿qué puede ser? Que la gente esté desencantada del fútbol, pues no sé hasta qué punto puede estar desencantada del fútbol cuando un equipo que ha ascendido y que está arriba compitiendo con filiales que son parte importante de un club de categoría como el Córdoba, como el Sevilla, como el Cádiz. Estamos compitiendo con clubes que son históricos, como el Algeciras, como Utrera, como Puentagení, el Ceuta. Es que competir con eso, para nosotros son monstruos en esta categoría y nosotros somos primerizos. Y demasiado que estamos arriba porque Edu ha conseguido una plantilla que a fin de cuentas, todo el mundo dice, todos los entrenos dicen que es una gran plantilla. Pues lo que hace falta es el empuje total de la afición para que, digamos, vamos a conseguir tener ese potencialmente ayuda hacia el club, hacia el club, que es de ellos, que es de todos los socios, que esa es otra premisa que yo creo que no llega a calar. No se dan cuenta que el socio de este club no es solo tener derecho a sacar el carnet y ver partidos, no. Tiene derecho a unas oficinas que jamás hemos tenido en estos cinco años y en los anteriores, no quiero hablar de los anteriores. Tiene derecho a tener una sede social que puede visitarla, puede estar ahí con unos precios económicos, tiene derecho a esa sede social. Eso es su club. Si es su club, apoya al club. Si tú no apoyas a tu club, a tu familia, la familia nunca podrá llegar a estar arriba. Y yo creo que eso no cala. En los nuevos, pues mira, ya habéis visto que hemos tenido 441 nuevas altas. Creo que es importante, que han sido casi 500 socios que se han tenido nuevos. Y hemos recuperado de años anteriores 153, que creo que no está mal. ¿Que no termina de enganchar? Pues esperemos que en esta segunda vuelta, como dice el cartel, únete al sueño y lo consigamos.